Desde EH Vilus Santucci lo que estamos proponiendo de cara a los presupuestos que están todavía sin aprobar es la eliminación de los puntos inseguros que existen en nuestro municipio. Llevamos años ya con esta cuestión. Recientemente lo que hemos recibido por parte del equipo de gobierno es un informe en el que se mapean estos puntos inseguros en el municipio. Es un informe que ha contado con la participación de escolares, también con la ciudadanía de Santurzi, también dentro de este grupo con mujeres y también con personal técnico del ayuntamiento. Y lo que concluye es que en Santurzi tenemos en estos momentos 14 puntos considerados inseguros y de esos 14 puntos de hecho siguen igual que en 2018, que a raíz de una enmienda de EH Vilus se hizo por primera vez esta dinámica participativa de identificación. Desde luego desde EH Vilus lo que creemos es que hay que pasar a eliminarlos, no solo a identificarlos, ya sabemos, llevan años siendo los mismos. Incluso de estos 14 puntos inseguros, en 2018, que se hizo una dinámica de estas características por primera vez, de estos 14 puntos ya existían 6 cuando aquello. Por lo tanto, estos datos lo que nos dicen es que se ha hecho muy poquito. Se ha hecho prácticamente nada por eliminarlos y se ha hecho muy poquito por mejorarlos. Y consideramos que con unas cuestiones bastante fáciles, como son iluminarlos, como son hacer mejoras en el mantenimiento, hacer mejoras técnicas también para que esos puntos no sean tan inseguros, que no haya recovecos, podríamos eliminarlos directamente. Entonces consideramos que es importante que en la partida presupuestaria de este año esto se contemple. Estamos aquí, y no es casualidad, porque uno de los puntos inseguros que detecta este informe y que viene heredado desde los inicios es este de aquí. Estamos en el barrio de Mamariga. Esta es la rampa de acceso a la plaza Parroco Elías. Y bueno, pues como veis, está bastante dejada a nivel de mantenimiento. Está muy poco iluminada, por la noche se aprecia muchísimo más. Ahora ya estamos de día y se ve que es bastante oscura, pues por la noche muchísimo más. Y luego, pues si te metes por aquí, esta parte no es muy visible. Por lo tanto, hay recovecos, escondrijos. Y bueno, pues he estado hablando con muchas mujeres, ¿no? Que al final somos quienes sentimos este miedo a la hora de regresar, sobre todo a casa, por las noches. Entonces, bueno, pues nos indican que este es un punto que hay que prestarle especial atención. Hemos puesto este como ejemplo, pero hay bastantes más, como decimos. En estos momentos, 14. Y desde H. Bildu Santurchi lo que entendemos es que hay que pasar de las palabras a los hechos, ¿no? En el pleno de ayer, por ejemplo, aprobamos con unanimidad una declaración institucional sobre el 8 de marzo, que está muy bien y hay que hacerlo, hay que ir por esas vías. Pero entendemos que no solo nos tenemos que quedar en las palabras y tenemos que ir a los hechos. Y si tenemos ya identificados estos puntos inseguros desde hace tiempo, ¿por qué no los eliminamos, no? De hecho, bueno, pues dentro de poco es el 8 de marzo. Entendemos que esto es una reivindicación feminista que tenemos, ¿no? Para que las mujeres de Santurchi, pues no tengamos miedo y podamos sentirnos más seguras. Por zonas, ¿tenéis más o menos calculado o visto qué zonas es en las de Santurchi donde más puntos inseguros hay? La verdad es que está bastante repartido por barrios. Pues, por ejemplo, ahora hemos dicho Mamariga a este punto, pero podríamos estar hablando también de Mendialde. Luego, en la zona incluso del parque, se hablaba también de la parte del tren de esa zona. Bueno, pues que también donde está, entiendo que entre el tren, el colegio de las Carmelitas, ese parking que hay ahí, es otro de los puntos inseguros identificados. Hay otros puntos inseguros incluso que no se identifican en el informe, pero que desde HBIL hemos constatado, ¿no? Que son difíciles, como, por ejemplo, aquí un poquito más adelante, en la calle Parraguirre, al final, hay un par de portales que, bajando desde la cerrada, pues la entrada la tienen muy fea. Está bastante repartido. Hay túneles también, hay algunos túneles que ya en algún otro momento desde HBILDU hemos hecho la propuesta de hacer murales artísticos. Uno, pues para que el mantenimiento de esos lugares sea mejor, sean estéticamente más bonitos, no generen tanta inseguridad. Y, bueno, pues existen también diferentes puntos dentro del municipio con estos túneles que generan inseguridad. En principio, ahora vais a empezar a negociar los presupuestos. ¿Esto va a ser una de vuestras enmiendas? Bueno, de momento es una de nuestras propuestas de cara a estos presupuestos que todavía están sin... Estamos negociando, los llevamos ya tiempo, hemos tenido alguna reunión preliminar, estamos en ello. Y, bueno, se tendrá que ver, bueno, pues en qué se concreta todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias!